Cuando besé, yo tu boca, ¡ah, qué delicia de sabor! Era cual miel su dulzura, y de nardo, y de nardo su olor. Tus labios de terciopelo, suaves como dulce flor, me embriagaron con su néctar, y así nació nuestro gran, nuestro gran amor. Yo encontré en tu boca, un cielo primaveral, un manantial de agua pura, a mi ángel, a mi ángel celestial. Supe que tú eras la gran meta, que había soñado alcanzar. Y hoy despierto y la estrella, la he logrado, la he logrado bajar. Estás tan junto a mí, así como sol al día, lo tengo. Ya a la distancia, pues tengo, pues tengo tu compañía. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a todos ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias, porque ven mi historia, y allí me doy cuenta de todas las personas que les gusta mi humilde poesía. Mi poesía sencilla, pero ganadora en varios países del mundo. Si a España, Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Quiero ganar Guatemala, nomás que salga la convocatoria. Vamos por Guatemala, aquí cerquitas de la República de México. Cuando te dejan de querer, nota. Cuando la esposa no te toma en cuenta. Cuando la mujer se harta, se harta con tu presencia. Cuando estás enfermo y la mujer no te da, no te da tu medicina. Cuando la mujer se va con las hijas y te deja solo en el hogar. Cuando la mujer no te soporta y le das, y le das asco. Cuando por discapacidad ya no aporta dinero al hogar. La mujer te ignora y no te toma en cuenta. Faltando a la promesa de amar a su esposo hasta que la muerte lo separe. Cuando te dejan de querer, el cielo llora. El alma grita porque no te valora. Esa mujer indora y no llega la aurora. Y todo es tinieblas en la noche fatal, en la noche fatal de tu melancolía. Gracias amiguitos y amiguitos. Vamos a nuestra sección musical. Que engalana a este ilustre profesor de la ciudad del amor. La hierbabuena Michoacán, México y el mundo. El profesor Luis Moreno el Ruseñor. Con este himno canción que escribiera, cumpleañera. Visítela en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y contrátelo al profesor Luis Moreno el Ruseñor. Llévelo a que le cante a la cumpleañera. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz. Y que disfrutes mucho con los que están aquí. Si acaso cumples quince, qué lindo para ti. Porque estás hoy de fiesta, llena de frenesí. Que Dios te dé más años, oh bella y tanto. Para que tus hermanos te conven con amor. Que siempre seas feliz cumpleañera. Claro que sí, profesor. Mujer, qué hermosa eres. Y es inútil que entre tus redes no caiga, no caiga yo. Llegar a los veintiuno, es gran felicidad. Llegar a los cincuenta, es una bendición. Hoy toda tu familia, disfruta tu esplendor. Porque te ves radiante y llena de fulgor. Que Dios te dé más años, oh bella y tanto. Para que tus hermanos te conven con amor. Que seas feliz, que seas feliz cumpleañera. En la música que llegó para quedarse, escuchamos al profesor Luis Moreno del Ruseñor. Que nos interpretó su himno canción, cumple, cumpleañera. Búsquela en YouTube y en todas las plataformas digitales. Cumpleañera. Y contrátelo, llévelo a que le cante a su cumpleañera, a su cumpleañero. Que le cante a papá, que le cante a mamá. Bien, contrátelo para los eventos sociales. Es una gran persona y un excelente cantautor. Ya sea con su guitarra, o con sus pistas, o con su mariachi. Bien, amiguitas y amiguitos, que tengan una feliz noche. Que Diosito los acompañe. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.